cabal denunciar maniobras de petro para mantenerse en el poder en una néfica intervención en el congreso la senadora maría fernanda cabal acusó al presidente gustavo petro de manipular políticamente el sistema para perpetuar su poder y convertir a colombia en una dictadura desafiando los procesos democráticos y la constitución bogotá 28 de mayo de 2024 la senadora maría fernanda cabal denunció en el congreso de la república que el presidente en estado petro manipula políticamente al país con la intención de perpetuar ser el poder las acciones del presidente están motivadas por un deseo personal de mantenerse en el poder argumentó cabal en la constancia presentada esta tarde la senadora manifestó que petro utiliza una táctica de rotulación inversa acusando a otros de buscar golpes de estado blando mientras que es el mismo que muestra interés en estas estrategias cabal también criticó duramente al ex canciller álvaro leyva por su intento de vender el acuerdo en la habana como un convenio internacional en un acto que considera desesperado e improvisado de la administración buscando abrir caminos para convertir a petro en dictador el presidente petro y sus aliados están buscando maniobras para convertir a colombia en una dictadura bajo la fachada de procesos democráticos declaró la senadora cabal además reiteró que el acuerdo firmado con las par no puede ser considerado como un acuerdo especial internacional según los términos del artículo tercero común a los convenios de ginebra de 1949 como afirman leyva y petro el acto legislativo 02 de 2017 corrige cualquier intento de golpe en ese sentido enfatizó asegurando que ningún acuerdo puede estar por encima de la constitución política de colombia la senadora también señaló que miembros del pacto histórico han expresado abiertamente su interés en la reelección del presidente a quien ella califica de populista y negro el presidente ha dedicado su tiempo en el poder a buscar culpables de su propia incompetencia y de actos de corrupción dentro de su gobierno añadió cabal no existe la más mínima posibilidad de que el acuerdo de impunidad con el cual esté por encima de la constitución política y que petro y su delirio comunista logren una constituyente con un golpe de estado desplazado de legítimo concluyó la senadora